G.I. Joe. En 1964 sale a la venta un juguete para niños que sería tan icónico como el equivalente a la muñeca Barbie para las niñas. El desarrollo de G.I. Joe condujo al uso del término figura de acción. El G.I. Joe era una figura de acción articulada de 12 pulgadas que traía accesorios para vestirlo y equiparlo para el combate. Basada en los soldados estadounidenses que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos países se comercializó como el hombre de acción y posteriormente se le llamaría aventurero. Estas figuras sufrieron varios cambios durante el tiempo ya que fueron muy criticados durante la Guerra de Vietnam y por incitar a la violencia. Así que se le dio un enfoque de aventurero más que de guerrillero. Hasbro era la compañía de juguetes dueña de G.I. Joe. En la década de los ochentas, Hasbro, al competir con Kenner y su exitosa línea de figuras de acción Star Wars, decidió relanzar G.I. Joe. Ahora con una escala de 3.75 pulgadas en lugar de las 12 pulgadas tradicionales. Hasbro también pensó en tener una historia detrás del concepto. En 1981, Hasbro y Marvel Comics se conocieron para unir fuerzas y desarrollar ese concepto. Coincidentemente, Marvel había comenzado a diseñar personajes y fondo para un concepto de la serie sobre un equipo de super soldados futuristas afiliada con S.H.I.E.L.D., una propiedad existente del universo Marvel, combinando militares y elementos del género de ciencia ficción. En 1982, se creó un cómic editado por Marvel en donde la agrupación G.I. Joe pelea contra una organización terrorista llamada Cobra. Aunque los miembros de G.I. Joe no son superhéroes, todos tenían experiencia en armas, artes marciales y explosivos. La agrupación Cobra tenía como objetivo final la dominación del mundo. En 1983, se filma una serie de televisión animada de media hora. Se usaron técnicas de animación japonesas. La serie de televisión tuvo que cumplir con las regulaciones de programación para niños, así que ninguno de los personajes murió en pantalla. El G.I. Joe de los cómics y las series animadas no compartían la misma continuidad y como resultado, diferían significativamente en términos de cómo se escribieron los personajes y la dirección que tomaron las historias. Debido a que la serie se produjo como un vehículo para vender los juguetes, la mayoría de los episodios se centrarían en los personajes más nuevos que se vendían en ese momento, mientras que los personajes más antiguos, pues se quedarían en el camino a medida que lo retiraban de la línea de juguetes. Los invito a que sigan nuestras redes sociales.